El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, informó que la tarde de este martes 19 de octubre fueron vinculados a proceso varios elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, que participaron en el desalojo violento de la exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales. Entre los elementos policíacos vinculados a proceso, se destaca el nombre del extitular de la Corporación Policiaca Municipal de la Capital, Edgar Osvaldo N., quien, según lo comentó el encargado de despacho de la Fiscalía, llevará su proceso en libertad mientras continúan las audiencias sobre el caso. Están vinculados funcionarios respecto del evento en concreto en donde la exoficial del Registro Civil sufrió en su persona actos que pueden encuadrar, como así lo determinó en la vinculación al proceso del juez de control, de abuso de autoridad. Ahí está el señor Arcadia vinculado. Ruiz Contreras, tras la denuncia pública realizada por el alcalde capitalino Enrique Galindo sobre un desvío de recursos y el desfalco del erario público por parte de su antecesor, Javier Nava, señaló que si bien la Fiscalía no sigue de oficio dichas denuncias, esperan que se presente una de manera formal para iniciar una minuciosa investigación. De manera objetiva se va a trabajar sobre todas las carpetas en las que se ven involucrados presidentes municipales, exfuncionarios o algunas otras personas, policías, etcétera, como ustedes vieron el día de ayer y el día de hoy se está publicando la nota donde elementos o funcionarios, mejor dicho, de la anterior administración de la Alcaldía del Estado o municipal fueron vinculados. Para CN13 con imágenes de Luis Ustaita, Asdrúbal Vélez.